Oh, la garra, se mueve De entrada yo, desde que anunciaron que iban a hacer una cuarta parte de Toy Story, dije, ¿para qué? ¿Para qué chingados? Después de que cerraron también con la 3 Oigan, advertencia, como siempre, puede haber spoilers Que luego no se vayan a andar quejando y llorando de que les dije algo que no querían saber Porque lo más probable es que yo mencione algo que les vaya a arruinar la película si no la han visto Perdón Les voy a platicar más o menos qué es lo que pasa con esta película, ¿ok? Vámonos primero con las cosas que se me hicieron muy rescatables En primer lugar, Forky Cuando vi a Forky en el trailer dije, ay, sí, está simpático Como que no tenía muchas expectativas de qué tan simpático iba a ser o no La verdad es que es el personaje que se lleva la película Bien por Forky, me parece un excelente nuevo personaje Los, no me acuerdo cómo se llaman, los peluchitos de la feria Este, el conejo y el pato, están muy cagados también, me gustaron mucho Creo que la película tiene muchos gags muy buenos Tiene muchos momentos donde te cagas de risa Toda la secuencia donde los juguetes intentan ir al carrusel y hacen el desmadre este con el camper del papá de Bonnie Se me hace muy padre Y pues hay varias cosas también ahí por ahí que están muy, muy, muy simpáticas Me encantó ver a Bob Heap Creo que fue un personaje que era bueno y que olvida, desecharon por completo Porque para Woody es alguien muy importante Era como este, este crush, este amor que tenía él Y pues me gustó mucho que regresaran al personaje y que lo hayan también empoderado Ya ven que ahora en Disney se empodera muchísimo a los personajes femeninos Muy bien, bravo Evidentemente la animación como siempre, excelente Son personajes que nosotros amamos desde hace muchísimos años Sobre todo yo creo que la gente de mi relación Y crecimos con la primera Toy Story Ok, ahora, entonces, dicho estas cosas que me gustaron muchísimo Vámonos con las partes que no me gustaron muchísimo La parte antagonista, o sea, los villanos, creo que están padres Sin embargo, siento que les falta ahí como, como, como Es que no sé, o sea, siento, siento que por ejemplo en la anterior Los otros eran un hijo de puta O sea, los otros eran malos En esta ocasión tenemos a Gaby Gaby Y a su séquito de títeres tétricos Sí dan mucho tic Están, están feos Parecen sacados de una película de terror Creo que mi mayor problema con Toy Story 4 Es que, bueno, yo Y creo que muchas personas a lo mejor podrían coincidir conmigo En que hubiera estado padre que lo dejen En como terminó en la entrega pasada Yo creo que la trama de la película Es lo mismo que hemos visto Durante las tres entregas anteriores Y pues para que me entiendan Se los voy a resumir En que se pierde un juguete El otro juguete va a su rescate Los demás juguetes intentan encontrarlos O ir también a su rescate Y a final de cuentas Los juguetes que se escaparon Que se perdieron Que los robaron Que lo tiraron como la ardilla Pues tienen que regresar a su niño dueño Que pues durante las tres primeras entregas Fue Andy Y en esta ocasión es Pony Eso es lo que creo que no está tan padre Creo que pudieron haber jugado con algo más Que no sea esta misma fórmula Que siempre se pierde alguien Tienen que regresar O sea se me hizo lo mismo Ese fue mi mayor problema Ahora Como bien me decía mi amigo Eric Eric es muy sabio Nosotros que somos los que crecimos Con Toy Story Es lo que sentimos al respecto Porque para nosotros fue un muy buen cierre Y hoy en día O sea hay mucho niño que está creciendo Que le encanta Toy Story Y en Disney acaban de abrir la Toy Story Land Que es tan increíble Si a veces critico mucho que Disney Quiera como sobreexplotar sus sagas A sus personajes Y hacer cosas que como que O sea ya Ya O sea no te falta el dinero Pero en este caso Pues creo que también Eric tiene razón en decir Que pues hay muchas nuevas generaciones Hay muchos niños chicos Que les encanta Toy Story Y para todos ellos Pues está padre Que sigan produciendo películas Pero bueno ya Si lo van a hacer Si van a seguir haciendo Si van a hacer Toy Story 5 Pues que se ingieren algo Que a lo mejor no involucre Todo esto de siempre De tener que regresar con el humano Pues eso es lo que a mi no me encantó tanto Que sentí que fue Más de lo mismo Sin embargo Obviamente Por favor Vayan a ver la película Creo que igual A pesar de este detalle Que bueno A mi me molesta Pero a lo mejor Porque yo soy un mamón Vayan a verla por favor Pónganme en los comentarios Que les pareció Si concuerdan conmigo Si no Si quieren que hagan Toy Story 10 Si quieren que la deberían cortar Igual en Toy Story 3 Pues ya o sea Yo espero que después de esta Ya no hagan nada O a lo mejor si Porque igual cerraron bien aquí Me gustó el final Me gustó este giro Que tuvo el personaje principal Estuvo padre Yo creo que van a seguir explotando Pues a lo mejor ¿Qué va a pasar ahora? Las aventuras en el oeste de Woody Pero bueno Si van a hacer eso Por favor Pues que lo hagan Que lo hagan Tomando una dirección diferente A la que han tomado Todas las demás películas Y pues eso es lo que les tengo que decir El día de hoy Perdónen que este video Este pues así Medio putre No tuve tiempo esta semana Ya de hacer nada más elaborado Compartan el video Si les pareció esta crítica Si quieren aconsejarle a alguien Que vaya a ver la película Si quieren compartir también Si comparten mi punto de vista Y quieren como pues Regarlo a las masas También lo pueden hacer Y pues ya Eso es todo Pequeños No olviden por favor Activar las notificaciones Estoy subiendo un video por semana Seguirme en mis redes sociales Instagram Y pues ya sé todo lo que les tengo que decir Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!